Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética. Hoy vamos a hablar de una zona del cuerpo que muchas personas por ahí la tienen cubierta y en determinada temporada, sobre todo en el verano o cuando vamos a lucir un vestido escotado, sobre todo las mujeres, es como que nos preocupamos y es la espalda. ¿Cuál es la propuesta de verte bien? En realidad hay que evaluar la piel de la espalda, qué necesita, qué es lo que tiene, la piel también envejece, la piel de la espalda muchas veces se mancha, hay pacientes o hay personas que tienen acné o secuelas de acné, a veces se tocan, se lastiman, quedan las marcas, así que hay distintas opciones de tratamiento para que realmente la piel de la espalda luzca muy sana. Un mimo, una sesión en verte bien, obviamente que es lo ideal, pero ¿en casa cómo colaboramos? En casa ayudamos también con un tratamiento, pero esta zona, a diferencia del rostro, es una zona en donde uno necesita que alguien, a lo mejor, te tenga que aplicar el producto, por eso está bueno acercarse al consultorio en donde podemos realizar pulidos, exfoliaciones, limpiezas, distintos tipos de peeling, microdermoabrasión, luz pulsada intensa, de acuerdo a lo que necesita la piel de la espalda para justamente lucir espléndida. La espalda también es una zona que se contractura mucho, una buena sesión de 20 minutos, media hora en la camilla con piedras de jade, va a hacer que te renueves, va a trabajar y va a relajar esta espalda, o por qué no hacer sesiones para descontracturar esta espalda que muchas veces nos produce molestias. ¿Y está usted para la consulta? Estamos nosotros, están las asesoras, así que acérquense, llámenos, ahí están los teléfonos, los horarios, nosotros con mucho gusto vamos al horario que puedas verte bien.